Más que nada comentar a toda la gente que estamos volviendo con las promociones que teníamos vigente, que por ahí en su momento nos quedamos sin cupos de financiación. Hoy por hoy retomamos con la posibilidad de tener lo que es el plan nacional, ya sea por un vehículo cero kilómetro o el vehículo usado. Hay dos opciones para toda la gente de acá de Güemes, de Camposanto, el bordo, de zonas aledañas, que quieran aprovechar de comprar ya sea un vehículo cero kilómetro o un usado. Si tenemos el plan nacional 100% financiado, el cliente puede optar por retirar la unidad a partir de la segunda cuota, eso es algo muy interesante, tenemos entregas programadas y lo importante de todo es que tenemos en lo que es cero kilómetro toda la línea de Peugeot, hablando del 208 que es el vehículo que más vendemos hoy por hoy, la Partner, Partner Furgón, Partner Patagónica, toda la línea de Peugeot la estamos manejando en esta financiación con planes nacionales, directamente las cuotas son en pesos, eso hay que aclarar para que la gente tenga en cuenta, cero por ciento de interés y en lo que sería usados tenemos cuotas fijas. Directamente el concesionario se está manejando para vehículos usados por plan, sacados por plan con una cuota fija. Lo que estamos aprovechando el día de hoy es que la gente ingrese sin pagar lo que es una inscripción, haciéndolo solamente con el DNI y con la posibilidad ya del mes que viene poder retirar la unidad. Estamos tomando planes caídos, planes de otros concesionarios, si por ahí tienen otro plan que lo han dejado de pagar y quieren utilizarlo como parte de capital, hacemos la gestión, el día de hoy estamos ofreciendo lo que es el plan reencauzamiento. Así que aprovechar esta gran posibilidad que está dando Autosiel a toda la gente de Güemes para que puedan ingresar y a partir del segundo mes optar por esta promoción que está dando muchos resultados. Al teléfono que figura en pantalla, una llamada, un mensaje para que ustedes puedan acercarse al domicilio. Exactamente, pedir el asesoramiento solamente al teléfono que figura en pantalla y directamente si quieren mandarnos la ubicación, si quieren mandarnos el domicilio, ya coordinar el horario que le quede cómodo a la familia, nosotros nos acercamos y para brindarles siempre un buen asesoramiento sin compromiso para que la gente se informe y pueda ver todas las opciones, todas las promociones que hoy por hoy está manejando Autosiel. Autosiel 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 Autosiel